Mi experiencia ahora en el Festival de Cannes fue bastante grata, fue impresionante, la verdad. El Festival de Cannes es el más importante festival de cine del mundo. Me seleccioné, postulé y me aceptaron en lo que se llama el Industry Workshop, que es tres días de clases maestras de diferentes tópicos y unas mesas de trabajo con casi 300 productores de todo el mundo. Y había un roundtable que le llaman, que te sientas y conoces a 10 productores en 10 minutos. Y la verdad, estoy muy contento. Pude ir gracias a un apoyo que Prompeu tiene para viajes a festivales. Y postulé y me aceptaron. Y ha sido una experiencia que espero transmitir acá a todos mis amigos y colegas. La importancia es que ahí vas a estar un poco en el centro de la industria, a conocer cómo está trabajando la industria hoy. Y estamos poco acostumbrados a nosotros a hablar de industria acá en Perú, porque todavía lo vemos un poco lejano. Un productor argentino que no es conocido, que decían que ellos, la industria argentina de cine, la llaman todos. Desde lo que graban con una camarita chiquita hasta que graban con un camarón. Forman parte todos de la industria. Y yo creo que eso hay que aprender a utilizarlo. La industria audiovisual peruana como actividad es todo lo que hacemos audiovisuales de alguna manera. No solamente exclusivamente de cine. Hay una zona que se llama Next, Next como próximo o futuro, y que está orientada principalmente al desarrollo de nuevas tecnologías. En el caso de Virtual Reality o VR, y que habían varios ejemplos bien interesantes de cómo se están proyectando los trabajos y las ofertas de uso de realidad virtual. Después está el uso del blockchain como herramienta de trabajo. El blockchain es una tecnología en la que se basan las criptomonedas o el bitcoin. Y cómo están utilizando esa tecnología para distribuir películas. También hay software especializado para organizar la producción. No tienes ya que mandar 20 mails con un solo clic, toda la producción se entera del plan de rodaje o se entera de si hay algún cambio en la grabación. Las citaciones de los actores llegan también rápidamente. Yo supongo que ya algunos productores los están usando. Yo creo que hay un montón de novedades en cada uno de estos festivales. Y por eso es importante ir. Algo de eso se puede traer y aplicar acá ahora, porque ya son cosas que están caminando. No se pueden hacer alianzas estratégicas para traerlos también. Hay una área de exposición de cortometrajes bastante conocida que se llama el short film corner o la esquina de cortometraje. Esa esquina de cortometraje es un mercado de cortometraje donde hay una pequeña área donde la gente puede ver cortos y si a uno le interesa puede negociar la compra del corto. Pero no es una selección oficial. Otra cosa es el área de Cannes Cortometrajes o Cannes Cortometrajes. Esa sí es la selección oficial del festival en la categoría de cortometraje. Entonces, donde son siete los cortometrajes seleccionados de varios miles. Entonces, llegar ahí sí es un logro para la película a nivel artístico y de premio festivalero. Una comisión fílmica o film commission es un área para estatal, público-privada normalmente que se encarga de hacer lineamientos de trabajo a nivel internacional y nacional para que los productores tengan facilidades de filmación. Con esto quiere decir que si un productor va a venir a filmar a alguna ciudad indeterminada o a un país la comisión fílmica le va a decir, bueno, para filmar, ¿qué cosas vas a filmar? ¿Qué áreas necesitas más o menos? Y le van a dar fácil información. Y así mismo le va a dar una... Normalmente trabajan con un marco único de permisos para facilitar la vida al productor y no tener que ir a 80 oficinas a pedir diferentes permisos. Otro aspecto de la comisión fílmica es promover el país como lugar de locación, como lugar de filmación. Muchas comisiones fílmicas se apoyan en los beneficios fiscales, que es una actividad que realizan prácticamente todos los gobiernos del mundo para que las películas que quieran ir a filmar a sus locaciones tengan un descuento fiscal. Yo creo que es importante que desde joven, aunque suene reiterativo, los jóvenes se pongan las pilas y aprendan cómo trabaja la industria, qué cosa sucede en un festival, qué cosa sucede en un mercado. Acá en Latinoamérica tenemos un mercado en Argentina muy bueno en diciembre, que es el Ventana Sur, donde muchos inversionistas de fuera vienen a ver proyectos latinoamericanos. Y de fuera, me refiero de Europa, de China, de Estados Unidos, a ver qué proyectos en ellos pueden participar y ser coproductores, a invertir. De repente tú no tienes tanto dinero, pero tienes la creatividad y en eso puedes hacer. Está el tema también de la participación de los cortometrajes, que inclusive se hacen aquí en la universidad, postularlos a las diferentes categorías y diferentes festivales estudiantiles que hay. Yo creo que sí es importante que los estudiantes, más allá de aprender a filmar y aprender a editar, sepan también cómo producir allá y cómo distribuir sus películas. ¿A dónde se pueden ver? ¿Quiénes pueden ser el potencial público de nuestras películas? Si es un corto de terror, hay decenas o cientos de festivales de terror en el mundo. Entonces tú tienes que planificar cómo llegar allá. Entonces sí es importante que cuanto más... Yo he dormido, a mis 47 años he ido a Cannes, si alguien va a los 20, va a aprender mucho más que yo en los próximos 20 años. Y eso hay que promoverlo.